...en vivo para el noticiero. Sofía, te saluda Marcela Navarro, Sergio Suárez. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, Sofía. Buen mediodía, Sergio, Marcela y a todos en casa. Bien, la introducción que ustedes realizaban, porque así fue como se desarrolló durante la jornada de esta mañana la imputación de Marcos Herrero, este hombre que llegó desde Río Negro hacia la justicia de Mendoza debido a estas pruebas que se recogieron justamente en los diferentes trabajos que se llevaron adelante por parte de este hombre mientras él intentaba buscar algún rastro de Viviana Luna, esta mujer que en el día de hoy se cumplen cinco años sin saber absolutamente nada de ella. La imputación fueron de varios delitos que puede ser escarcelable y que además puede llegar a un juicio abreviado. El señor Herrero se abstuvo de declarar y vamos a escuchar lo que decía el fiscal Fernando Guso con respecto a la imputación. Se acaba de formalizar el acto de imputación y el señor Herrero optó por no prestar declaración. Los delitos imputados en definitiva son falsa denuncia, falso testimonio, encubrimiento y usurpación de títulos y honores. Esto comenzó el viernes con una medida de allanamiento que todos saben que se practicó justamente en la provincia de Río Negro. Lo más relevante han sido las escuchas telefónicas, mucha prueba testimonial que da cuenta de que personas adegadas a él que participaron justamente con el grupo de canes de acá de Mendoza habían advertido esta supuesta implantación de prueba que ya teníamos, digamos, en el momento que habíamos ido al hotel, habíamos advertido que esto era una posibilidad seria. Agradecidos también del gran trabajo que ha hecho el laboratorio de huesas genéticas, que pudimos determinar dos cosas graves y muy importantes para la causa, que es que los mismos huesos que están en la provincia de Santa Cruz pertenecen al mismo cuerpo, que es un masculino, de lo que salió en potreridos, y que inclusive esas dos muestras están contaminadas justamente por el señor Marcos Herrera, lo cual en definitiva termina confirmando la sospecha inicial que teníamos que esos huesos fueron traídos por el señor Herrero y fueron puestos en el lugar donde después apareció esto. E hizo pasar por Viviana Luna, digamos. Sí, exactamente, o sea, burdamente, porque como decimos, lo primero que supo y que nos informó el Departamento de Huesas Genéticas fue justamente que se trataba de un varón, después la coincidencia sobre ese varón y la coincidencia de la muestra contaminante. Existe una firme posibilidad que hoy le hemos hecho saber a su abogado defensor de que frente a la contundencia de la prueba esto pueda terminar prontamente a través de un juicio agroviario. ¿Hay más personas involucradas? Podría haberlos. Es gente que si bien no estuvo al tanto, después pudo saberlo y evidentemente algún encubrimiento podría quedar dando vueltas, vamos a ir avanzando muy despacio. Lo más grave para nosotros es que justamente ponía en crisis lo que era la competencia federal o provincial. O sea, si fuera cierto lo que él sostenía de esta supuesta carta también que casualmente se daba en los dos lugares, esto ponía en crisis la competencia de la provincia y podría haberse tratado de trata de personas como se pretendía en federales. Sofía, estábamos escuchando honestamente al jefe de los fiscales, Aguso. Bueno, todo mentira lo que hacía este hombre aquí y en otros lugares. No, y traer huesos para plantarlos. Exactamente. Bueno, lo que lo compromete a Marcos Herrero son pruebas contundentes. Al menos así lo definieron los fiscales que estuvieron dando la conferencia de prensa. En primera instancia...